La cabañita, traducción al español del cuento popular ruso. Personajes. Narrador, ratona, rana, liebre, zorra, lobo, oso. Érase una vez una cabaña en el bosque. La cabaña no es ni grande ni pequeña, pero es bonita, acogedora y perfecta. Por el bosque pasea una ratoncita y cuando ve la cabañita se para y la mira. ¡Pom, pom! ¡Cabaña, cabañita! ¿Quién vive en esta linda casita? Nadie contesta. La ratoncita entra y mira alrededor, después se sienta y piensa. Me quedaré a vivir aquí y seré muy feliz. Junto a la cabaña aparece una ranita que llama y grita. ¡Pom, pom! ¡Cabaña, cabañita! ¿Quién vive en esta linda casita? Yo vivo aquí. Soy la ratoncita gris. ¿Y tú quién eres? Yo soy la ranita Pita. Ven a vivir tú también aquí. La ranita entra en la cabaña y empiezan a vivir las dos juntas allí. Junto a la cabaña aparece una liebre que salta y se divierte. ¡Pom, pom! ¡Cabaña, cabañita! ¿Quién vive en esta linda casita? Yo vivo aquí. Soy la ratoncita gris. Yo también vivo aquí. Soy la ranita Pita. ¿Y tú quién eres? Yo soy la liebre celebre. Ven a vivir tú también aquí. La liebre entra en la cabaña y empiezan a vivir las tres juntas allí. Junto a la cabaña aparece una zorra que anda un poco coja. ¡Pom, pom! ¡Cabaña, cabañita! ¿Quién vive en esta linda casita? Yo vivo aquí. Soy la ratoncita gris. Yo también vivo aquí. Soy la ranita Pita. Yo también vivo aquí. Soy la liebre celebre. ¿Y tú quién eres? Yo soy la zorra roja. Ven a vivir tú también aquí. La zorra entra en la cabaña y empiezan a vivir las cuatro juntas allí. Junto a la cabaña aparece un lobo que mira de reojo. ¡Pom, pom! ¡Cabaña, cabañita! ¿Quién vive en esta linda casita? Yo vivo aquí. Soy la ratoncita gris. Yo también vivo aquí. Soy la ranita Pita. Yo también vivo aquí. Soy la liebre celebre. Yo también vivo aquí. Soy la zorra roja. ¿Y tú quién eres? Yo soy el lobito copito. Ven a vivir tú también aquí. El lobo entra en la cabaña y empiezan a vivir los cinco juntos allí. Y muy contentos todos, cantan y ríen de todos modos. De repente aparece un oso, que cuando ve la cabaña, ruge muy furioso. ¡Pom, pom! ¡Cabaña, cabañita! ¿Quién vive en esta linda casita? Yo vivo aquí. Soy la ratoncita gris. Yo también vivo aquí. Soy la ranita Pita. Yo también vivo aquí. Soy la liebre celebre. Yo también vivo aquí. Soy la zorra roja. Yo también vivo aquí. Soy el lobito copito. ¿Y tú quién eres? Yo soy el gran oso lioso. Ven a vivir tú también aquí. Yo mejor vivo allí. Dijo señalando el tejado. Si te sientes arriba todo, se nos caerá encima. Si te subes arriba, todo se nos caerá encima. Eso no ocurrirá. El oso lioso se sube al tejado y en menos que canta un gallo, todo se viene abajo. Y todos los animales salen corriendo tan rápido como el viento. Pero pasado un tiempo, entre todos construyen otra casa y todos están muy contentos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo también vivo aquí. Yo también vivo aquí. industria. Y colorín colorado. Gracias.